Yo te transformo en Batman porque te me acargo a tus padres Asli, que malo eres cabrón, mira que tu sabes que te pego un palestón Que le pasa al camarada, dura menos el puto Flash en la cama El puto Flash en la cama, ya lo sabes primo, esta noche el culo si te dejo roto Yo soy Flash, duro poco en la cama, pero en las batallas al terminar todos me piden foto Vale, y la temática tontito, mira que me parece, tranquilo chiquito Sabes que te mato y te pica, si eres Superman me llámame Kriptonita Me preguntas por las temáticas y eres un tolai, yo veo temáticas donde no las hay Me hablas de superhéroes y eres un gay, veo temáticas donde no las hay, soy Megamind Última, Megamind no, Megagay, tonto es lo que hay Que eres un parguela, si soy Batman esta es mi batrueba Yo voy parguelita, sabes que te gano, me parece que en la batalla seré muy malo Es que eres tu destorbo, para ti es rap y para mi es porno Para mi es rap, no, para mi es trabajo, por esos pantalones de campana me comes el badajo Ya lo sabes primo, que no me vayas de chulo pana, me llamas gay y cuando vienes como un modelo de Prada Tranquilito, parguelita, yo he visto como quiero y como necesitas Porque si no, no te tiran chicas Y creo que lo necesitas Creo que lo necesitas, yo tengo el contenido A este papo yo si lo dejo suprimido Yo rapeo como tú con el triple de contenido Mi estilo es como tu ropa, de género fluido Género fluido La verdad está bien, dígame lo que quieras No me parece mal, si quieres, llámame transexual Tu fantasía es que una mujer con polla te pueda penetrar Y la tuya que te miren, o que te toquen en la cama pana Ya lo sabes, viene la tragedia Rapeando todo lo ves triste Porque con esas gafas todo es antiguo Todo es color sepia Todo es color sepia, todo es naranja El datonismo creo que te encanta Sabes que le encanta cuando se ríen de su disminuto tamaño En la cama En la cama, que cojones, dice el pavo Ya lo sabes, yo te reviento el culo con la calité Traigo frases porque siempre lo suelto frespes Victorias donde no las hay, la esquizofrenia Sí, la verdad es que me medico Como tú también, parguela Porque me parece, tú no tienes otra opción Si no te toman las viagras, pues no existe erección Antes has dicho de las pavas y te voy a dejar jodido Ya lo sabes, primo, todo va a quedar resumido En esta mierda traigo el contenido Si la ex por la que lloras está en mejores amigos Tiempo ¡Tiempo! ¡Ay, ay! ¿Cinculado? ¿Estaba no estaba? ¿Sí? Tres, dos, uno ¡Vas a show! Ya lo ves hermano, que entro y no fallo Juntas, este hijo de puta, seguro no me rayo Eres malo y te vas a la compa con un rayo Hablamos de drogas y tu madre está enganchada al caballo Eh, loco, para mí que está mal Tú no eres transparente, loco, no eres cristal Val, loco, voy y tiro balas Me piden mechero y no tienen ni pa' tres caladas Pa' tres caladas, pero qué dices mi pana Sabes que la batalla sale de aquí en nada Tus rimas están todas preparadas Tú sí que te metes cristal, que en tu casa no hay ventana Espera Que el tonto es que para mí se mete aguacate Lo tienes mechero y no prende el bate No prende el puto bate Pero sabes, primo, que te gano en el combate Sabes que cualquier de esto va al puto lavabo Te vendes un cagada y dice que es chocolate Eh, loco, este se lastima Venden chocolate que no que es plastelina Vina, no voy fumado prima Pero si quiero soy argentino y te robo yo la mina Eh, me robas la mina, broda Pero caes en una mina antipersona Sabes, primo, que eres un mierda La mina antipersona Te voy a dejar sin piernas Para que me pides si no tienes tabaco Yo tengo papel Toma Team Caramel Vel, loco Te rompo el cuello Y te estima, loco Tú no tienes ya el camello Tiempo Un aplauso Dos, uno Siempre te metes con la madre No te das cuenta La tuya no tiene batería Pues se alimenta Eh, se ve que está en venta Pero le metemos tres y se fragmenta Se fragmenta ¿En serio me tiras esa rima? Pues ahora yo te enseño disciplina A mí me han contado una cosa de tu piba Le llaman guardiola porque es muy posesiva Y ella espera que yo lo escupa Cuando tu madre tiene de mote por la raluca Me la follo a cuatro mal, cuatro patas Me la follo tan duro, le quito peluca Pero no te traves, primo, que me estás dando asco Es por eso que yo te pongo un casco Te has trabado y has dado mucho asco Se te entiende menos que un tartamudo hablando en vasco Te loco, Adai, te hago el quince Tu madre tiene el coño tan grande Que loco, espera, te hago el quince Tiene el coño tan grande que parece la C-15 Parece la C-15, miñato Pero a ti te bautizaron con C-4 Eres tonto y yo aquí te mato Por eso a tu madre cada noche siempre a cuatro Me tiro rimas y son bazojasos A tu madre lo que le gusta son lefazos Dice, loco, dame la agua bendita Me llama a las cuatro y dice, por favor, lo repita Tonto, tu madre polla negra es como un piti Te duras menos que un piti A tu madre sí que le gustan las lefadas Que me corrí en su cara y le engañé diciendo que era un lipti ¡El aplauso! 3, 2, 1 Ya no entienden que te crees que me pesa Yo soy del rey y consigo a mi princesa El resacón en Las Vegas 3 Por el gracioso del gordito, la jirafa sin cabeza La jirafa en su cabeza Cállate que la jirafa sin cabeza ahora te despieza La pieza de tu cabeza está montada por esa resaca Por culpa la cerveza Por culpa la cerveza ya lo entienden, men Si tú quieres joderme, vas a perder Yo soy la resaca porque soy el recuerdo de aquello que hiciste Si no puedes recordar ayer Claro, no lo puedes recordar porque no estás fuerte Malas cuerdas las perdido mi negro Quieres ganarme pero la verdad es que ahora te entierro La resaca me mata pero me matará por dentro Te matará por dentro y no hay duda Quieres joderme está copitiendo Bukowski contra Neruda Yo soy la resaca de Bukowski y también soy la resaca de la marea con la luna De la marea con la luna ¿Dónde estás tú si tienes menos cerebro que aceituna? La verdad es que estás viviendo en la resaca La resaca soy yo, por eso vomí la cena y una Ahora lo entienden, men, eres presa de mí mismo Esto no va con egocentrismo No soy presa de la resaca Lo que escupo tantas barras Que en esto soy presa del alcoholismo Yo te suelto algo de ritmo Si nunca son algoritmos Pero la verdad que es Pareces medio simio Después de comérsela Mierda es esta Bien, 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 aplauso Hostia, puta Corte 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 Pero la cosa ya es seria Quieres la batalla Pero no me aguantas media De qué vale que tengas más calibre Si eres un francotirador Aguantando el frío de Siberia Frío de Siberia Pero yo no tengo frío Yo soy ruso Aún con este tío Dentro de tío Te has metido Donde no te ha valido Dime de qué cojón Esto te ha servido Hoy te ha servido Y es que tú eres un crío ¿Te piensas que este tío Podrá conmigo? En realidad eres un ruso Yo el peleador O DiCaprio En el renacido En el renacido Yo no soy conocido El puto elegido El sexto hijo Te he matado ya Porque a ti no me dirijo Porque yo me rijo Al rap Y estás a lo que me dirijo Mira Al sexto hijo Puto mongolo Después de esto Compitaré yo solo Claro que en realidad Es el sexto hijo Pero siempre tengo hambre Para los hijos de Cronos Para los hijos de Cronos Ha pasado el cronometro Has perdido, Bobo Hermano La batalla yo te robo Yo nunca me escondo Y si robo Es solo Bobo Última Quieres que siga En realidad He suelto media rima Liga Quieres que te deprima Sigues siendo el humano Con el tiempo Y date medida Y sigues jodiendote la vida Aplausos 3, 2, 1 Tiempo Comparte Estas cagadas necesitas una chana No te pasas Me cago en tu puta madre Tecnología es evidencia A esta puta hoy le quemo La resistencia Yo te voy a mostrar mi técnica Te lo digo de una forma táctica Tú eres ingeniería de los cielos Y yo soy tecnología biomecánica Biomecánica es un normal Te reparo la tuerca, chaval Eres un poquito tonto Es un normal Yo biomecánica industrial Mira, yo te dejo mi coma Hermanito, tu tecnología de Roma Y yo soy un iPhone Porque tú eres un Hawái Y a mí no te asomas A mí no te asomas ¿Qué me dicen, nego? Si los chips vienen de los chinos Mi hermano, ya están en el paro Yo te parto modo got Y te lo hago porque soy un nanobot Mejor que te vayas, eres otro Yo un nanobot porque estoy todo roto Roto como tu mano ¿Verdad, mi hermano? Así lo hacemos, te tiramos Venga, chaval Dice que me ganas puta Como tu madre, que es mi rumba Última Pero yo con la tuya me voy a hacer zumba Soy una oveja y yo ya estoy petado del oído Tiempo Uno, tiempo Vemos aquí a pasar todo el rato Y te lo digo Yo te machaco Tú te llamas Ford Y no hay un contrato Te llamas Ford porque te pongo un 4 Te llamas Ford por mi apellido Envidia Loco, yo respeto a mi familia Que estén bien, mi hermano En la pobla de suplente Parecía el mascherano El mascherano Pero yo te meto un mechero por el ano Mi hermano Después de esto te vas a ir rodando Eres una bola y yo vengo de un modo bacán Eres el mechero, maniga Cuidado que estás contra el chispita En la huega sí es evidente Caste la torre Tienes un puente Pero yo te adorno Yo te prendo con un mechero Y eres un horno Porque te llamas Oscar Horno No te vayas, estás aquí de adorno Y de adorno En la cama de tu madre, compadre Lago porno y con mis abuelos ¿Entiendes, compadre? Aymar ¿Para qué te presentas si eres subnormal? Subnormal Tú eres un tonto y me dices subnormal ¿Qué me vas a contar? Y si no sabes, ni contar Última Qué bueno es ¿De qué se ríe? ¿Alguien ha dicho un chiste? Los gallos comen del mismo alpiste Y por lo que se ve Tú aquí no naciste Tiempo ¡Aplausos! ¡Dos, uno, eco! Hermano A tu madre le como las tetas Ahí Ahí Esa es la primera La réplica me desespera Acordaros de que iba con el fabre de pareja Dice que le comes las tetas A tu madre yo le meto la receta completa Mejor que te vayas Yo soy un tornado Y soy el que te peta Que te calles, Memo Que eres calvo Y a tu madre se lo hacía pelo Hermano Que esto es la bomba Que estaba en paro Y me lo contó en la rotonda En la rotonda Yo te mato con mi sonda Sino por mi abuelo Te digo Tu madre es un pescado Y me hizo de mirar conmigo Con este antuelo Es pescado Me dice este payaso Tu madre es la hermana del recio Porque es retrasada, chaval Vive pues ya donde no hay la subnormal Es pescado Y eso así te daña Me come toda la polla Parece una piraña Y yo por dentro El hombre araña Ya se ha comido toda mi tela araña Es evidente Tu madre no sabe chupar la polla Es una piraña Siempre incaliente Es que es más guarra la cabrona Mamón Que se coma hasta el requesón Última El requesón Yo ya te he matado Cabrón Tú eres un queso Que huele mal el aliento Y yo lo siento Lávate el aliento con vento Tiempo Clauco ¿Lo tenéis? Venga Tres, dos, uno Adiós Pasa No vale Me hablan de casa Y es por eso con la clase No pueden hacerlo conmigo Siempre lo aprovecho Y tu estructura no aguanta Puesto que pones Que todo se aguante Encima de ese techo De ese techo Ey, te explico con hechos Tú no estás sabiendo Ahora mismo lo que pasa Me ponen esa temática Ey, yo te digo Hijo de puta Que los dos están en su casa Los dos están en su casa Este sí que es un zaraza Es por eso que como rapea La puerta se cierra Y mis barras pesan tanto Que tienes que aguantar Mucho más que los pilares de la tierra Ey, de los pilares de la tierra Hijo de puta Cuántos libros te habrán leído en tu vida Tranquilo que me cierren la puerta Que es mi casa Sé dónde está la llave escondida La llave escondida Claro que sí Yo leo muchos libros en mi vida Porque me entierro en mi casa Y eso sí que es dar la talla Yo en mi cuarto Leyendo libros Y tú en cuartos En las batallas Este es el cuartón de las batallas Pero sabes que no estás a la talla Ahora mismo me das pena Si tú por la casa En cuarentena Te has creado un síndrome de caverna Síndrome de cavernado Mi broda salgo de una caverna De Platón San solo para entrar a otra ¿No entiendes compadre? Eres malo en tu casa Porque hasta Joel Bade En la casa blanca se queda grande La última Tú me comes el glande Menos mal que El chino no hace que su sable Sea blande Si hablan de mí Pero no saben que en mi casa Puedo meterme en cualquiera Ese es mi plan de Tiempo ¿Sabes que yo sí que le meto un flow? Turo Mira a mi amigo ¿Sabes que si quiero yo el cuello a ti te fracturo? ¿Quieres que me hables a mí? Este capullo Si me dicen que te maldresa en el futuro Y es un malo el capullo Es un malo el capullo Yo tengo orgullo Estos raperitos están seguros que destruyos Conmigo no pueden compadre Porque para mí que como nivel siempre es lamentable Hablas de romper cuello Yo sí que rompo cuello Mi mimi y compadre Si las girapas entendieran Mi rap comería su cuello En cuatro partes En cuatro partes ¿Sabes que el chino a ti reparte? ¿Sabes que te clavo? Dimas con actitud Ahora mismo soy un pitifo Y mira, tienes la boca azul Tengo la boca azul No, no es mentira Para mí que te aseguro que suerte se le pilla No puede conmigo lo que aspira Es por eso que conmigo creo que no suena ni letal Habla de repartir Creo que solo se puede repartir las culpas Porque si las repartan los demás Al menos él no se puede sentir tan mal Sabes que en la tierra yo innovo A vos de la tierra sabes Te pacto todo Dice repartir Este modo Yo soy la tierra Y te reparto un viaje en globo Un viaje en globo Que me dice el bobo Yo siempre lo tomo Es reto en su trono Hacerlo todo Le curto el lomo Por eso tan seguro que no asomo Habla mucho Pero ni siquiera puede tener valor en sus palabras Quieres hablar de repartir Me repartieron malas cartas Pero al menos cabrón Chupen jugarlas No me hables de cartas Que yo te parto Con mi voz cabrón Hablas de cartas Es el póker Te han dado un 7-2 Un 7-2 mi bro Si quieres te lo hago slow Porque haciéndolo lento como tú Te aseguro que podría meterle El tipo de flow Este rapero para mí Que es un parguera Valento en el doble Te embola Tortuga ganaba Yendo lento Pero esta vez no ganas la carrera 3-2-1 Tiempo Me toca graciar contra el padre Que es el peor Si yo lo tiro Ya lo sé My bro Claro que este es un planeta Al día de hoy Porque en la batalla Le está tocando dar Vueltas contra el sol Yo Llego al planeta Voy a casar a tu madre Y le toco la teta Yo Eres un puto crío Tú del planeta eres de África Estás llegado Estás descubrido Si, si Yo tengo más médicas El culo de tu madre Si que tiene forma esférica Es la verdad Puta perra La apoyo en cualquier lugar Dentro de esta tierra Te hundo No a ti te hundo En un segundo Tu madre es el mar Porque le meto profundo Porque le metes profundo No lo ves Tú te has metido en este mar Pareces un pez Y es la verdad Y por eso brota Esto es todo verde Tú estás buscando la fauna y flora Yo soy valioso como el cobre Tu rap es muy pobre Tú en la tierra Tú en la tierra Es una perra Y soy un real hombre Real hombre en esta tierra Tú no sabes nada Tú que me vas a decir, man Un real hombre en esta tierra De solo dinero Lo que serán reales Serán los hombres del Neandertal Último Es un Neandertal No los hombres como tú Los hombres del subnormal Yo me voy al chaval Soy un extraterrestre que te va a ganar Tiempo Un aplauso Bien, bien, bien Tiempo Llega Fabre De que te pega Yo Fabre te pega Kiko, colega Tú vas con cadena Pero tu madre va Con correa Tu madre con correa Groza rufana Pero por eso yo te digo Groza Yo voy con cadena Prefiero sentir el peso de la plata Al peso de la soga Que plata Si yo soy un táctico ¿Es de plata o es de plástico? Yo no lo saben, my brother Pero la polla de tu madre es de silicona Es de verdad Es de plástico, primo Es comprado de 7 euros del chino Hijo de puta Es así Y esta es la verdad Me toca contra el Fabre Se llama Fabricio Pero es que le da la pena Te toca contra el Fabre Me cago en tu puta madre La misma que me la chupa La misma que está en la rotonda Y es una puta Pero tus frases me dan pena En verdad le das mucha risa Pero realmente no son muy buenas Es la verdad Y a tu le das mucha risa Te gritan más Pero te estoy pegando una paliza Estás pegando una paliza Y polla entre tu pecho se desfiza Yo, tus rimas no son buenas Fabre te penetra Cuando se concentra Cuando se concentra Es la verdad retrasado Por eso aquí yo sí tengo Un modo práctico Cuando se concentra Yo soy un concentrado muy fuerte Porque soy ácido ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué bien, bien, bien! En 3, 2, 1 Llamática el defecto Y yo sabe que a tu madre Le corrida le he hecho un zorro Y claro Pa' no concentrarte fuma papel Lo de mientras me fumo porro Fumas un porro pues es un defecto Pa' no nos donar No es algo admiro Si es que te gano en tu cola Tu rap me parece lamentable El mayor defecto que tienes Es el ingenio en tus frases Claro que lo digo aquí Sabes que lo digo con todo mi honor Claro que yo rapeo mal Yo tiro Y eso da igual si es competición Puedo fumar del papel No me muero No tengo un cáncer de pulmón Los defectos los veo en tu improvisación Simplemente has venido Pa' rellenar competición No he venido a ver la pantalla Pero he tenido agallas Y me enfrentado contra este Y tiene el pelo que parece De una mierda a una estrella celeste Pero es genial Me lo ha hecho el peluquero Y ha quedado tu flama Pana yo rapeo sincero Cuando me ponen contra estos Parece la temática El pase me lo dan por defecto Tienes, dos, uno Tiempo Si pregunto quién fuma No es peón de tu pantalón Tú eres un omicrón Un patrón Y ya me confundo Tantas porros, tanto humo Porros y yo te rompo Igualmente te supero con táctica Temática es defecto Y yo creo que viendo tu improvisación Ha sido descripción gráfica Oh, tiempo 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 Y te reviento en el evento Obre Te puedo reventar papá Sin tener que ganar ni el 5% Y a quien le diga que esto es libre Sin conceptos Porque su improvisación Sigue teniendo los defectos Yo no me fijo en el concepto Me fijo en tu virtud La plaza te da bien Igual que tu actitud Te concentras y pareces Tata de respud Yo soy de Red Bull, pero podría estar allí. Dame un par de años, pana, que te invitaré en la vida. Yo rapeo muy bien, broda. Mira, y tú te rapeas bien. ¿Y tú, buena persona? La verdad, pero sí, mi hijo. Yo soy muy del Arcano y San Cristóbal. ¿Sabes cómo vivo aquí? Aquí en la Red Bull, esto es la Fonco y Gorilla Blue. Me reviento. Te lo prometo. Entonces, yo primo, tú me quieres ya ganar, pero Rapio está selecto. Yo soy Arcano, rapeo 24 horas y tengo a este fan, que incluso pagaría para verlo. No pagaría. No pago por promoción y menos por tontería. ¿Sabes qué no vivo hoy aquí? Bájate el que chupa de este hijo. ¿En serio que me quieres ya contar? Tus rimas me parecen desastrosas. La gente te puede ya gritar. Sería promoción. Simplemente en el patrón. La tuya ha sido engañosa. Última. Más información, cabrón. Tú no tienes problema con la adicción. Ni se nota en la mirada. No la tienes perdida. La tienes clavada. Es mi barrafada. ¡No! 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 Tú no eres pesca. Sabes que todo el mundo se ha catado. Él es pesca. Yo vendo el pescado. Porque esto es repesta y contra estos dos tontos pues yo parto el bacalao Partes bacalao, pero eres atontao Porque sabes que te parto cuando estás eliminado Mi rap es una bendición, tu rap acaba mal Full Fiction Full Fiction Tú me estás contando, soy de esos hermanos Y el otro que va vacilando Me parte el pescado, pero la verdad es que a veces ha pescado No vuelves contra mí, eso no es repescado Y tú apestas a porro, ¿qué ha pasado? Sabes que lo digo, ya se sabe el resultado Y tú hijo de puta, ¿cómo vas a insultar si en la repesca llevas el gorro de pescado? ¡Gorro de pescado! Si tú con las pinzas que llevas eres pescador, pero ninguna te recoge la caña Yo no, camarada Luego si quieres te acompaño a tu casa Que me está esperando tu mamá Y me dice Ey, loco Pasa, pasa Última Mira a mí entre ellos dos Porque contra mí no pueden Porque sudan de mí No se endeuden y no se preocupen Que ya ganado yo Es tu ché Tiempo Un aplauso